Muy buenas gente, el día de hoy haré una opinión corta sobre Javi1712, uno de los dream más feos, tontos, guíaos y toros. Chicos, les tengo una noticia terrible. Me funaron, pero no fue por hacer un bot malo. No fue por decir algo malo sobre las gachatubers. No, fue por dar mi opinión. Por dar mi opinión me funaron a un video del YouTube del Franny Funk. Quería decir que esta forma de hacer videos me parece muy buena. En serio, ahora te pueden funar por dar solo tu opinión. Así que ten cuidado cuando vayas a comentar algo, porque probablemente hay gente que te quiera ver mal. Tengo que decir que si lo funan por eso. Así que empecemos con esta cosa. Bueno, todo esto empezó cuando un día yo, una pequeña criatura del señor, iba a comentar en un video que me parecieron recomendados. De un video del Franny Funk y dije, voy a verlo. Y entonces entré y comenté lo que me pareció mejor y publiqué este mensaje. ¡Hola, Peter! ¡Suscríbete! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Bienvenidos a este nuevo video para el canal. Yo soy Javi Games, Javier. hoy vamos a hacer un unboxing, mi primer unboxing del canal es un peluche que yo pedí por Mercado Libre que es sobre Sonic, que es el personaje de Netflix que hay una pequeña imagen bueno, hoy vamos a hacer el unboxing porque hace unos días yo lo pedí y llegó bastante rápido, más de lo que yo esperaba bueno, este va a ser un pequeño unboxing navideño yo diría aunque no tiene nada de navideño vamos a suponer que esto es navideño porque es el último video de navidad que voy a subir bueno, primero vamos a empezar con estas tijeras que yo tengo acá precaución siempre háganlo con un adulto aquí está este chico malo se va a ahogar en esta bolsa se que puede sobrevivir lo sacamos de su envoltorio y tiene una cola muy grande parece un Pikachu aquí tenemos a Knuckles de Hedgehog no sé por qué hoy dicen que es una etiqueta de Sonic Boom pero no importa me sorprendió mucho que llegara tan temprano de hecho, me sorprende que esté un poquito chiquito me lo imaginaba más grande de hecho, le tenemos la demostración de que sí está chiquito por ejemplo acá tenemos este de Knuckles y este Sonic pues ya tuvieron la escala de que esto es más chiquito ¿que me miras? me va a robar el alma bueno, aquí tenemos a Knuckles por favor, saquenme del sótano de este loco me da la sensación de que me quiero golpear bueno, pues no sé qué decir este fue el unboxing aquí tenemos a... pues a mi peluche nuevo, ¿no? déjame en paz, niño rata ten misericordia la última... bueno este... pues Knuckles les va a dar un pequeño mensaje para que se suscriban al video suscríbete al canal porfis y dale like al video bueno chicos, gracias por ver el video espero les haya gustado este pequeño unboxing que hice feliz navidad feliz año nuevo así es que no llego a subir video ya casi subo video no se enojen conmigo bueno me despido y adiós bye incómodo incómodo lo único que tengo que decir es que es un gran canal yo le doy un 8.9 eso fue todo nos vemos pero antes les voy a dejar todos mis renders no se enojen